El estudio evidencia una feminización del sector de atención directa a las personas con parálisis cerebral. El 77,7% de los equipos profesionales están conformados por mujeres. Esta situación en la que el cuidado profesional es una tarea que siguen desarrollando las mujeres se traslada también al ámbito del hogar, donde el 71,5% son las madres las que cuidan. Y después de las madres cogerán el testigo sus hermanas, sus primas, pero en cualquier caso mujeres.